9 y 50 en el Perú, 4 y 50 de la tarde en el Vaticano, donde se encuentra Monseñor Carlos Castillo, el ser obispo de Lima, que tiene la amabilidad de establecer contacto con nosotros y espero que nos pueda contar algo sobre sus actividades en el Vaticano, sobre todo su encuentro con el Papa Francisco. Muy buenas tardes, Monseñor Castillo. Querido Fernando, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Hoy día estamos aquí, justamente muy cerca del Vaticano, en la casa de los padres jesuitas. Me han hospedado gentilmente y bueno, estamos acompañando esta labor del Santo Padre que es siempre la de recibir a los obispos y bueno, me he recibido a mí. Y yo lo que he hecho es tratar de contar un poco los esfuerzos que estamos haciendo como Iglesia de Lima para enfrentar las distintas dificultades tanto de salud como humanas y espirituales que hemos vivido en este tiempo y también las situaciones difíciles que vivimos los peruanos. El Papa ha recibido con enorme preocupación a la vez que alegría porque siente que como Iglesia hemos podido hacer algo, por lo menos un signo de esperanza para los más pobres, para quienes están más difíciles y más dificultades. Y a la vez está muy preocupado también porque todo lo resolvamos con paz. Creo que ayer lo pude expresar también y esperemos pues que la cordura se imponga, la razonabilidad y sobre todo que no se nos quite a todos los peruanos nuestro derecho de dar un precedente moral que nos da también la capacidad de poder transformar las situaciones que en el futuro se puedan presentar graves. Si todo se resuelve con diálogo desde ahora, tendremos la garantía de que tenemos la autoridad moral para justamente impedir ciertos excesos. Imagino que el Papa recuerda las experiencias de su visita a nuestro país, tanto en la selva de Madre de Dios, como en Norte Trujillano, como en Lima, y recuerda algunas de las observaciones que hizo ahí sobre el espíritu de división y sobre las fricciones que él quería percibir, disculpe si lo menciono, entre los obispos mismos, tanto más, me imagino, entre los que no tienen fe o viven lejos de la oración. Sí, él tiene muy en cuenta que en nuestro país justamente, primero por las diferencias, pero luego por los contrastes también de puntos de vista y también de intereses, ¿te acuerdas cuando hizo la mención que pasa en el Perú que los presidentes todos van a la cárcel, no? Esto le ha preocupado siempre a él, porque en un país que tenemos fe, él recuerda que la gente era predominantemente entusiasta de acogerlo, de quererlo, y de mostrar que la fidelidad en la fe a Jesús. Lo que pasa es que, claro, allí no siempre vivimos en clave de lo profundo que vivimos esos días, ¿no? Entonces, es como cuando cantamos el Luz Nacional, vivimos una cosa profunda, emocionante, de fondo, pero luego no aplicamos la profundidad a la vida diaria y vivimos en la frivolidad, ¿no? Entonces, eso le preocupaba a él, ¿no? Cómo tratamos de ir pareciéndonos al mismo Jesús que en el momento difícil entrega su vida en vez de buscar, digamos, un poco la revancha, incluso cuando tenía derecho y justicia, ¿no? De que, porque era inocente de lo que le hicieron, del juicio absurdo que le hicieron, ¿no? Saber actuar en situaciones difíciles con la hondura de la humanidad, esa es nuestra tarea. Primero como iglesia, enseñarla, pero todos los humanos y todos los creyentes y todos los ciudadanos tenemos esa capacidad y podemos recapacitar y no caer en el extremo, ¿no? Los extremos siempre nos destruyen, ¿no? El Papa parece sentir que este momento, no digo solo del Perú, sino de la humanidad entera, es un momento en que la iglesia tiene el mismo rol de siempre, pero mucho más acentuada en su necesidad, porque lo que hemos aprendido de la pandemia es nuestra vulnerabilidad como especie, por una parte, y en segundo lugar, que salimos todos juntos de manera solidaria o nos hundimos todos. Así es, esa visión universal es la que más le interesa suscitar en todo el mundo, pero mira, ya está haciendo bastantes intentos, ha logrado reunirse y promover una reunión también entre los sectores de alto nivel económico, de las finanzas, de la industria en el mundo, para hacer una rectificación del modelo este, que, digamos, era simplemente desarrollar sin condición ninguna, sin exigencia humana ninguna, la ambición económica, ¿no? Luego ayer, o antes de ayer, ha hecho un discurso sobre que la propiedad privada tiene como derecho el segundo lugar, no al primero, y luego ha hecho una carta extraordinaria para el Día de los Pobres de noviembre, para que se vaya meditando, en donde plantea claramente que hay que aprender a comprender el lugar del otro. Los pobres nos evangelizan, nos enseñan, y claro, una de las cosas que nos está pasando en este momento es una cosa que le pasa al mundo. Tenemos casi la mitad del mundo, digamos, muy desarrollada, con todos estos altos medios que podemos usar, pero la mayor parte de la gente del mundo no tiene acceso. Y entonces, por ejemplo, te pongo un caso muy interesante estos días, el Papa visitó la Radio Vaticana. Nuestros colegas, nuestros colegas de la Radio Vaticana. Así es. Mándales saludos y los ve, por favor, a veces nos ayudan. Les voy a decir, muy buenos son, pero hay un problema, y es que se está tecnificando mucho, y ahora aparece más, por ejemplo, una página preciosa que se llama Vatican News, que está bien, pero dice, y averíguenme cuánto está llegando la radio a los pueblos más alejados, porque la radio sigue siendo el medio de los pobres. Lo sabemos muy bien en RPP, ¿sabe usted el esfuerzo que hemos hecho por nuestra cobertura nacional? Así es, RPP y Radio Santa Rosa llegan a las últimas comunidades, y es la radio, que es mucho más sencilla como modo de comunicarse, y además permite escuchar, hablar, explicar, y la gente escucha, la gente le encanta, la gente es sencilla, tiene su radio al lado, la acompaña en la noche. Entonces, cuando no hay medios televisivos o medios de Internet que lleguen a lugares lejanos, pues los medios de los pobres. ponerse en el punto de vista del otro es muy importante hoy día. El fenómeno que estamos viviendo en el país es simplemente un campanazo para que recapacitemos y repensemos. Si va a tener riesgos, más vale correrlos, y todos ponemos en disposición de cambio de conversión a estar, digamos, parapetándonos de una forma que en realidad requiere reforma. Bueno, señor Castillo, hay un punto sobre el cual se ha expresado el Papa, y ahora con motivo de esta reunión del G7, la reunión de la OTAN, y la reunión en Ginebra del presidente de Estados Unidos con el de Putin. Es totalmente escandaloso y antievangélico que los presupuestos destinados a la investigación de salud y a la generalización de las vacunas y los medicamentos, sobre todo en los países más pobres, sea menor que el gasto en armas. Gastamos más como humanidad en producir instrumentos para matarnos unos a otros que para curarnos. Esto es inaceptable. Ese es un escándalo que clama al cielo, a la tierra y al mundo, y al corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros podríamos tranquilamente decidir lo contrario. Es cuestión de que tengamos un punto de vista distinto de las cosas. y eso, tener el punto de vista del bien común y especialmente de las mayorías. Si eso lo podemos alzar en un país que, digamos, tiene tantas posibilidades como el Perú, evidentemente vamos a salir adelante, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, Monseñor. Y antes de que llegue las cinco de la tarde en Roma, quisiera que nos despidamos, como es tradicional en nuestros programas de los sábados, con una bendición especialmente dirigida a los padres de familia que celebran su día mañana. Y como usted lo sabe mejor que yo, muchos de los cuales han pasado un año muy difícil para asegurar sus deberes como padres. Hermanos y hermanas, ser padre es algo difícil porque tenemos la debilidad que todos necesitamos el apoyo de un padre y a veces no lo hemos tenido o a veces ha tenido muchas dificultades en crecer como persona. Es más difícil que ser madre porque la maternidad se lleva en el propio ser del cuerpo mientras que el varón puede un poco dispersarse de esto. Pero a la vez si aprendemos a generar vida y nos volvemos generativos, vemos crecer a nosotros y así somos felices. por eso hoy día quiero bendecirlos como el padre generador de la vida que nos la dio y nos dio el país que tenemos, que amamos, que queremos y nos podemos permitir ser hermanos en el mismo padre que es Dios. Todos podemos ser en cierto modo un poquito como es Dios, no endiosarnos, pero sí asumir lo más divino que tiene Dios que es su amor de padre. Por eso es que no caigamos en la tentación como decimos en el Padre Nuestro y ahora le vamos a pedir eso. Tú que estás en los cielos que tu nombre se santifique, que venga tu reino al Perú y que podamos perdonarnos y compartir el pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas y que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden y que no caigamos en la tentación de destruir todo lo que hemos logrado con amor, con amistad, con fuerza, con esfuerzo, con dificultades, pero que todavía es nuestro Perú. Pues bendiga el Señor a todos los papás y a todo nuestro país y que juntos estemos y que bendiga también a los papitos que están en el cielo y que nos siguen acompañando y que bendiga también al Papa Francisco que es el Padre Espiritual que nos toca en esta vida, en este tiempo para reconocer que Dios sigue con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, papá. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo desde el Vaticano. No estará presente en nuestro programa Diálogos de Fe pero será reemplazado magníficamente por el Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Guillermo Cornejo y el párroco de Chancay. Muchas gracias, Monseñor Castillo que termine bien su estadía de Manchay, sí, sí, que termine bien su estadía en el Vaticano. Hacemos una pausa a las 10 de la mañana y vamos a pasar justamente a Enfoque de los Águas. Monseñor Castillo